Hola amigo, me pone la otra vez, ¿qué sabes si la hago bien? No, bro, pero decí, ella ahora me gusta Pero es que no es tan fácil, ¿por qué? Ahora Nicole escucha truenos mientras toma Porque su amor tenía el peso de una pluma La lluvia ya no es del trueno, son lágrimas del cielo Hechos para aquellos que necesitan consuelo Ya no es lo mismo de antes, no Pero eso no es tu culpa, amor Sé que me sientes distante Solo te pido disculpas, resulta que no puedo quererte si no me quiero a mí Mientras lucho por mis sueños no te puedo hacer feliz Si pasé de los 20 fue porque te conocí Te lo juro que en mis planes yo ya no estaría aquí Me frustró la vida, solo me quería rendir Nada funcionó, lo mejor era dar fin Pero te vi, sonreí y decidí Que si un ángel bajó del cielo yo ya no tendrá que irme Que lindo, yo te sigo amando No es que no me importes, es que estaba trabajando Y también rezando Para cumplir aquello que tú estás soñando ¿Qué quieres estudiar? Dime qué quieres ser Yo quiero estar a la altura de merecer tu querer Tu esfuerzo para ser mucho mejor que ayer Quiero ganarme la vida sin tenerte que perder Mi rayito de sol te agradezco Por darme más de lo que merezco Aunque es poco lo que yo te ofrezco Teme fe que a tu lado yo crezco Mi rayito de sol te agradezco Por darme más de lo que merezco Aunque es poco lo que yo te ofrezco Teme fe que en la música crezco Quien quita se me dé Saliendo en la TV Los temas de LED Los que te dediqué Por ti me reinventé Te pido quédate Que lo lograré Y te repetiré No puedo hacerlo sin ti No quiero hacerlo sin ti Pero si te quieres ir Dale Uy, yeah, yeah Eso, sí, sí Uy, sí No puedo hacerlo sin ti